Música Nos encontramos en este momento en el salón de conferencia El Sol donde se llevará a cabo la gran entrevista al doctor Jaime Vance Puertas medio de diversos lugares del estado y del país se hacen presentes para hacerle preguntas al doctor Puertas Los preparativos están en continuo avance, continuamos informándole a través de Luz TV Internacional Música Música